Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Secretaría de Trabajo se encuentra capacitándose a través de sus delegaciones para la recepción de todos aquellos agentes que quieran adherir a la Ley 5715, que es un beneficio que permite el cobro por las diferencias salariales en materia de zona fría. Realizando el trámite en la Secretaría de Trabajo a través de las 18 delegaciones zonales. Es un trámite que puede realizarse no solamente porque no hemos iniciado la demanda judicial, sino que habiendo iniciado también esa demanda, poder realizar el trámite de manera administrativa. La posibilidad de poder presentarse solamente con su DNI y con la certificación en cuanto al monto a cobrar que emite el área de liquidación de sueldos de la Jefatura de Policía, firmar un formulario de adhesión ante nuestras delegaciones zonales y con posterior homologación pasar al cobro de estas diferencias salariales. En una decisión política y en un esfuerzo económico, claramente mediante la Ley 5715 se puede dar este pago de manera extrajudicial y poder acceder rápidamente a ese beneficio de liquidación. Gracias. 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 Gracias.